Es fundamental para esta gestión recoger las ideas, opiniones y necesidades de todas las vecinas y vecinos, para así trabajar en los cambios que tanto se necesitan. La alcaldesa Paulina Bobadilla, junto al nuevo director de salud Horacio Vélez, visitaron los centros de salud comunal, para constatar el estado de las instalaciones, conversar con las y los funcionarios, nuestra primera línea y con los vecinos que se atienden en estos centros. La alcaldía ciudadana progresa con fuerza en la comuna, por eso seguiremos trabajando en terreno para construir quilicura como la queremos. Gracias.